¿Qué tal amigas y amigos de su programa? Nuestro México espectacular. Soy su amigo y servidor Miguel Alejandro, quien les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban nuestro saludo fraterno. Soy su servidor y amigo Miguel Alejandro, ya lo sabe, estamos en otra sorpresa. Sé que se la van a pasar bien, sé que van a aprender y que igual que yo disfrutarán de este momento. Les voy a platicar de un lugar maravilloso, pero antes quiero que sepan que usted, usted y usted hacen posible que este programa siga adelante. Mil gracias por su aceptación, por sus comentarios, ya lo sabe. Somos mi socio y amigo, el señor Joe Zaguilar, que por ahí anda en este momento detrás de cámaras. Somos mexicanísima televisión, la televisión los 365 días del año, los siete días de la semana y las 24 horas del día. ¡Oh, sí que sí! Y ahora nos trasladamos a la parte norte de lo que yo siempre publico. Mi pueblito, Jocotitlán, la tierra maravillosa que me vio crecer, la tierra de mis abuelos, la tierra de mi madre. Y el motivo de esta visita exprés corresponde a conocer, visitar y saber todo acerca del jardín rural de arte Aztlán, enclavado en el barrio de la soledad en el municipio, les repito, de Jocotitlán, Estado de México. Pero yo quiero que tanto usted como yo sepamos todo y programemos unas vacaciones maravillosas a este lugar. Y para ello, ¿quién mejor que platicar, charlar y entrevistar a su fundador? El profesor Martín Cedillo Martínez, mi querido maestro Martín, ¿cómo está? Muchos, muchos años sin verlo, pero es un placer. Platíqueme, salude primero a nuestro público y después platíqueme. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, de acuerdo a como nos estén mirando. Bienvenidos a nuestro jardín rural de arte de aquí del barrio La Soledad en Jocotitlán. Este proyecto surge como una necesidad actual de crear arte, de crear arte en provincia. Entonces, un servidor, empecé a decorar mi casa, de alguna manera, trabajando esculturas, pinturas, murales, en un principio. Posteriormente, tuve la oportunidad de participar en un evento a nivel estatal de FOCAEM. Fui ganador con un premio estatal y ahí, en el 2007, surge el jardín rural de arte como un proyecto en forma para la difusión de la cultura, sobre todo la cultura prehispánica, que hace falta actualmente difundir y rescatar, debido a que nuestras tradiciones se están perdiendo. Propiamente vemos a nuestra juventud que desconoce, desconoce nuestro pasado ancestral, y es importantísimo darle difusión, darle difusión a un proyecto de esta naturaleza, de esa naturaleza que, que si bien no hay en el país ningún centro de este tipo, actualmente estamos haciendo, esculpiendo en Tepetate, un centro ritual, un centro ritual de tipo prehispánico que no, no se encuentra en ningún lado, sin embargo, es nuestro presidente de aquí de Joco, nos está echando la mano, y creo firmemente en él, que le apuesta a la cultura, y en esa ocasión, le apuesta al jardín rural de arte, como un proyecto de difusión cultural, de difusión cultural en todo el norte del Estado de México, como ustedes van a ver en las imágenes, es, realmente es un trabajo muy fuerte, es realizar esculturas, realizar pinturas, relieves, es, es, es trabajoso, sin embargo, yo lo, un servidor, lo hago con mucho cariño, para las nuevas generaciones, debido a que son trabajos que perduran, son trabajos que se van a quedar ahí en la eternidad, tenemos a nuestra Coatlicue, nuestra Coatlicue, calculamos que pasarán mil años y seguirá ahí la escultura monumental, la única, la diosa, nuestra diosa ancestral, nuestra diosa mexica, ahí está, aquí la tenemos en nuestro jardín rural de arte, así mismo tenemos infinidad de dioses, mayas, dioses de zapotecas, dioses mexicas, y bueno, creo que hay mucho, mucho que ver y mucho que hacer respecto a la cultura prehispánica, que les vamos a decir a nuestros hijos, cuando los vean, cuando nos digan papá, y quiénes fueron ellos, ellos fueron nuestro pueblo, ellos fueron nuestros, a nuestros ancestros mexicanos, entonces la cultura, la cultura está aquí, en nuestro jardín rural de arte, espero que algún día tengan interés, de ver, qué es lo que se está realizando, y de qué manera estamos difundiendo la cultura de nuestro municipio, así que, bienvenidos a nuestro jardín rural de arte. Basta y sobra decir, usted no esté nervioso, somos sus amigos, ya no tome el micrófono, yo se lo pongo, pero sobra decir que es artista, yo les decía que es profesor, porque efectivamente se dedica a la docencia, pero es un maravilloso escultor, maravilloso pintor, pero sobre todo, una persona que a este programa le ha brindado hoy, y le ha abierto de par en las puertas de esta belleza. Ustedes ya lo están viendo, a medida que vamos platicando, qué tal las réplicas exactas, pero si esto que están viendo, les está agradando, ahorita yo le voy a preguntar más a fondo, a mi querido Martín, un poquito de más detalles, para que usted, en el momento que lo desee y que pueda, o que tiene la obligación de darse un tiempo, conozca, porque como el maestro lo dice, las nuevas generaciones, desgraciadamente, no saben ni de lo que se están perdiendo. Aquí nosotros, te quiero agradecer, panéame un poquito, mi querida camarita, porque nos ha recibido con una familia maravillosa, con un corazón abierto, con una comida muy de provincia, y qué tal en este maravilloso lugar, que ya nos está paneando mi querido Joe's. Cuéntame un poquito, mi señor Martín, antes que nada, por qué decidirte a las réplicas, sobre todo prehispánicas. Cuéntame. Sí, creo que el arte prehispánico como tal, a pesar de todo, no es, no es tan conocido como realmente la influencia extranjera que tenemos en nuestro país, todo mundo conoce un Picasso, todo mundo conoce, una monalisa, sin embargo, nuestros dioses, a Huehueteot, a Huichilopochtli, a Tlaloc, a Tezcatlipoca, no los conocen. Entonces, por eso retomé esa temática de plasmar, de plasmar a ellos, a ellos que, que si bien los españoles no los quitaron, algunos los ocultaron, a otros los destruyeron. Entonces, por qué no sacar a nuestros auténticos dioses mexicanos y decirles a todo el mundo, a todos los niños, los jóvenes, aquí están, ellos fueron nuestros, o así nuestras raíces, ellos son nuestros auténticos dioses, independientemente de creencias, de cada uno, es respetable, sin embargo, ellos, ellos son los nuestros, la verdad, ellos son los nuestros, así que, por eso realmente estamos haciendo esto, ¿no? Obviamente, quiero pensar, tú vienes de una familia de artistas, de una familia de pintores, de una familia de escultores, y, obviamente, naciste aquí en el corazón de Jocotitlán, por supuesto, tanto tú como yo llevamos raíces más aguas. ¿Eso fue tu primer motivación para decir quiero dedicarme a inmortalizar la prehispanidad? Claro, por supuesto, realmente nosotros aquí en Jocotitlán estamos en la zona de la lacuna de los mazaguas, propiamente estamos aquí a unos pasos de Mazahuacán, incluso tenemos nuestro centro ritual Oztoc, que era una pequeña pirámide tipo teotihuacana que fue destruida a través de la historia por nuestra población, la gente se dedicó a saquearlos, y sin embargo, nunca nadie se preocupó por llegar a rescatar a esa zona arqueológica, ¿verdad? Entonces, pues son mis raíces, mi abuelo hablaba Mazagua, en sí, somos Mazaguas propiamente en esta región, independientemente de los poblados donde realmente están ubicados los pueblos Mazaguas, acá en San Felipe, hacia San Pedro de los Baños, a Calixtlahuaca, al centro ceremonial Otomí, exactamente, centro ceremonial Otomí, sin embargo, nosotros somos de origen Mazagua, no podemos, no podemos negar nuestras raíces, ni tenemos por qué hacerlo, la verdad, es el momento, es el momento de que de alguna manera reconozcamos quiénes somos, de dónde venimos, porque la tecnología nos está rebasando, y estamos divagando en la tecnología, y no sabemos, necesitamos tener los pies en la tierra, los pies en la tierra, que este, que propiamente son Mazaguas, bueno, por lo menos en el resto de aquí de la zona norte del Estado de México, somos Mazaguas de corazón, la verdad Y cuéntame, amigas y amigos, ya nosotros nos hemos dado un recorrido para conocer, para disfrutar, para admirar, para obtener imágenes que usted está viendo ¿Cuántas réplicas hay en hasta este momento, hasta 2017? Pues realmente son incontables, realmente diario estoy haciendo unas, otras y otras, prácticamente en el centro ritual tengo más de 60 reproducciones de Dios y personajes de la época prehispánica aquí dentro del Museo del Jardín Rural de Arte, tengo caballeros águilas, jaguares este, tenemos a nuestra diosa Coatlicue, algunos murales, prácticamente tenemos pinturas, es, a Huitzilopochtli como dios principal de nuestro centro ritual, a un lado me falta todavía Tezcatlipoca, y aún así estamos por construir nuestros atlantes, nuestros guerreros toltecas, para darle esa fuerza ritual a nuestro centro, a nuestro centro precisamente que se llama centro ritual Oztoc, en honor a aquel Oztoc que fue destruido y saqueado a través de la historia, sin embargo ahora tenemos aquí en la soledad, el centro ritual prehispánico Oztoc, en honor a aquel Oztoc que fue destruido, ¿no? Claro. Y yo ya tuve la oportunidad de ver el boceto de lo que es Tlaloc, nuestro dios de la lluvia, pero platícame un poquito, para llegar a la soledad, ¿cómo llego? ¿cómo viajo? ¿a cuántos minutos estoy de la Ciudad de México? ¿a cuántas horas? ¿qué horarios tienen? ¿tienen alguna página? No sé, seguramente va a haber gente a la que le interese y quiera saber mucho más detalles. Sí, para venir de la Ciudad de México podemos tomar, digamos, el, no sé, observatorio, a partir de observatorio vienen las rutas de camiones hacia Tlacomulco, Toluca, y adelantito de Toluca está Esclahuaca, y más adelante las fábricas de paseje, ahí podemos transbordar los taxis que van a Los Reyes, y ahí en la bajadita, en la parada de la Cruz, propiamente ahí estamos ya en casita, ahí como a cuatrocientos metros de lo que es la carretera, hay una capillita de San Isidro, ahí bajamos, y estamos propiamente en el territorio propiamente de nuestro jardín rural de arte. O sea, muy fácil, de la ciudad, de cualquier punto yo llego, ya sea a Ixtlahuaca, a Jocotitlán, o a Tlacomulco, de ahí tomo cualquier transporte, y les digo, me llevan al barrio de la Soledad, al Jardín Rural de Arte, Aztlán, y de inmediato me trasladan. Sí, bueno, por lo menos aquí en la localidad, sí, la gente, la gente ya conoce el lugar. ¿Cuántos años ya de existir este maravilloso Jardín Rural de Arte? Pues surgió como Jardín Rural de Arte a partir de 2007, posteriormente en 2009 volví a, ahora sí, apostar por el proyecto en el estado, volví a ganar la la beca de FOCAEM, desde entonces ha ido creciendo, hasta los últimos tres años que nuestro presidente municipal nos echó la mano, entonces ahí se fue un boom, un boom, porque él nos apoyó con difusión cultural, con la difusión de, nos envía grupos, nos envía un poco cemento que se puede, y de ahí, ahí surgió, surge y bueno, actualmente el jardín va muy bien, estamos trabajando todos los días, propiamente para, para crear cultura aquí en esta zona. Claro. ¿Tienen alguna página ya, algún sitio, este, para que alguien vea mucho más acerca de esto? Pues no hemos abierto la página como tal, sin embargo, por lo menos en mi Facebook, sí lo tenemos. ¿Nos puedes decir cuál es tu Facebook y ahí te pueden mandar mensaje privado y tú, y tú les contestas personalmente? Claro, mi Facebook, Martín Cedillo, este, hay una carita azul, obviamente, ahí ya pueden, este, ingresar, y ahí tenemos parte de la historia de nuestro jardín, los eventos que hemos realizado dentro del jardín, tenemos eventos de colisión de musas, una vez al año, el quinto sol, tenemos un evento de danza nacional, se llama FEDANAY, varios eventos, independientemente de los más pequeños, tenemos tres eventos grandes al año aquí en el jardín rural. Qué maravilla, pues honor a quien honor merece, yo quiero agradecerte a nombre de toda la producción de Nuestro México Espectacular TV y en lo personal de tu amigo y servidor Miguel Alejandro, el que nos hayas acogido esta tarde en una campiña maravillosa con toda tu familia que es igual que tú o más, todos muy emprendedores, veo que tus hijitos, bueno, no sé, de menos de 12 años y ya también andan en la talacha, tu señora esposa, mil gracias por esa comida, por ese recibimiento, pero sobre todo por abrirnos las puertas de el maravilloso jardín rural de arte Aztlán, ya lo sabe, más información por lo pronto, porque están a punto ya de fabricar, de crear la página oficial de Parque Aztlán, pero por lo pronto, ya nos lo dijo Facebook y te buscamos con carita azul y cómo te llamas, Martín Cedillo, Martín Cedillo está así, ok, pues esto solamente lo puede usted ver aquí en Nuestro México Espectacular, vamos a un brevísimo corte y regresamos porque este programa apenas comienza, aplauso para el maestro por favor, vamos y regresamos Continuamos en Mexicanísima TV Amigas y amigos, continuamos aquí en su programa Nuestro México Espectacular ¿Qué les ha parecido el primer bloque del parque temático? ¿Verdad que padrísimo? Pues recorriendo y caminando ando y ahora me encuentro con toda una celebridad, oh sí que sí, es autor plástico, es docente, es pintor, escultor, grabador y su nombre suena mucho, muchísimo en todo el estado de México en el país entero y nada más humildemente en 18 países más hasta ahora, me refiero a un ser que yo admiro desde hace muchos años porque fue mi maestro de artes plásticas, maestro Jorge Monroy Martínez, un gusto verlo después de tanto y tanto tiempo, le agradezco sus enseñanzas, pero sobre todo el que nos haya abierto en exclusiva las puertas de su taller Muchísimas gracias Miguel Alejandro por estar aquí con nosotros, hace ya un ratito visitamos el Jardín Rural de Arte Aztlán y le dije a mi hermano, quiero que el museo taller que estoy construyendo sea una prolongación de lo que tú estás haciendo, para que se complementen, que no estén en competencia, sino que se estén apoyando mutuamente, entonces a veces tenemos visitas de un grupo que viene allá al Jardín Rural de Arte, a la parte inicial que él estuvo haciendo y finalmente bueno, se pasan para acá y vemos aquí parte de mi trabajo, hemos tenido visitas de alumnos pequeñitos de jardín de niños, escuelas completitas, vienen a veces de secundarias, de preparatorias, de escuelas de Villas Artes, de Toluca y de Jocotitlán, donde estuve trabajando y también maestros jubilados, tanto del Estado de México y apenas recientemente vinieron de Jocotla, del Estado de Morelos, también un grupo de 15 maestros jubilados de esa parte de allá, entonces aquí hemos estado, sobre todo conviviendo con la gente, porque el arte guardado no sirve para nada, sí, entonces es importante que sobre todo no solamente en las grandes ciudades, pues exista precisamente este tipo de manifestaciones y se da a conocer, independientemente de que por ejemplo en este espacio quise por mis propios recursos iniciar a un ritmo lento, llevo 17 años construyendo desde las primeras partes de la cimentación que realicé, a partir de un aguacero que cayó porque estaba toda la tierra seca, entonces bajó como unos 5 centímetros y es lo primero que estuve escarbando, los dos primeros carros de piedra que compré todavía estaba menos lastimado de la columna, todavía rompíla a los, esos dos primero, con un mazo para ya dejar la piedra preparada para los cimientos y así me he asesorado por uno o dos albañiles que me han estado ayudando y pues el primer albañil pues hizo su parte y finalmente me encontré un segundo albañil que se llama Don Magdaleno Martínez Urbina de, por cierto también es del municipio de Jocotlán por Santa María Andaré, les mando un saludo a quienes sean de ese lugar porque tienen muchas personas valiosas dentro de la albañilería, tuve varios este maestros albañiles cuando yo era chalán también de los albañiles en las bodegas rurales con azupo de Jocotlán y bueno pues resulta que este señor se ha dedicado a hacer su trabajo a conciencia, entonces esta es parte del trabajo en la parte arquitectónica que pueden visitar aquí y que verán que es un trabajo muy muy cuidado. Pues el maestro, amigas y amigos, es muy modesto pero son 53 años de trayectoria y talento artístico, ya está jubilado de la docencia, solamente da algunas clases particulares, asesorías y sobre todo exposiciones ya sea en individual o colectivas, estamos de acuerdo? Sí, exactamente en estos momentos estamos exponiendo en Toluca, en la Plaza González Zarratia, soy integrante de la Sociedad Mexicana del Estado de México, Delegación Estado de México y por el momento soy el representante estatal del área de pintura. Durante el mes de junio y julio estamos exhibiendo nuestro trabajo de manera colectiva y para el próximo mes de agosto en la en el restaurante la Casa Azul también en Toluca, voy a tener una una exposición individual, posteriormente en la galería Leopoldo Flores del CUI o del Centro Universitario de Isla Huaca voy a exponer una individual que es de dibujo y de pintura que he titulado siglo 20 y siglo 21, o sea ese puente entre dos siglos y que de alguna manera va a abarcar un promedio de unos 35, 36 años de producción. Yo veré obra de pintura, de escultura y de grabado maestro en estas exposiciones. Sí, sí verán ese tipo de trabajo y pues bueno pues a mí en lo particular me da gusto que la gente se interese por ver este espacio, porque han venido gente de otros lados, hemos tenido la visita de Santiago de Chile, de la Patagonia, inclusive una estudiante de artes plásticas que vino a la ceremonia del quinto sol y pues tuvimos la oportunidad de invitarla acá y ver el trabajo y todo, sí, y tengo un libro de opiniones y ahí me van registrando los los que gusten. Cada visita. Cada visita, de dónde vienen, en qué fecha, están visitándonos este lugar y esto lo hacemos de esta manera, en este lugar de manera particular y de manera gratuita, no les cobramos absolutamente nada, si tienen alguna duda, lo que sea, pues les podemos ayudar con mucho gusto. Entonces pues la idea es de que el arte se difunda en cualquier espacio, independientemente del lugar. Creo que en provincia muchas personas a veces se sienten mal que porque viven en provincia y o porque hablan alguna lengua regional como el Mazahua, el Otomí, el Matlacínca, la Huica, el Náhuatl. Como referencia simplemente diré que antes de la llegada de los españoles existió una lengua nacional y esa lengua nacional que estuvo en toda Mesoamérica fue precisamente el Náhuatl. Después de eso venían las lenguas regionales. En esta parte de acá de Jocotitlán nos corresponde el Otomí y nos corresponde también el Mazahua. Desafortunadamente nosotros pues ya no tuvimos la oportunidad de aprender todos, apenas estoy echándole una ojeada a lo que es pues la lengua náhuatl. Es la que me ha llamado la atención sobre todo porque hay muchos náhuatlismos. Muchas de las palabras que actualmente estamos utilizando pues vienen precisamente en náhuatl. El nombre de Jocotitlán también es náhuatl. O sea, de acuerdo a Jocotitlán es, viene de Jocotl que es fruta y Jocotitlán que es cerca, cerca de la fruta, aunque hay teóricos que le dicen que la fruta es similar al tejocote porque era agridulce y todo eso, pero así exactamente y de una manera sintética es fruta cerca de las frutas. Eso es Jocotitlán. Y en Aguatl, digo y en Mazahua me comentaba una maestra que Jocotitlán en Mazahua es en Guemore. ¿Y qué significa? No sé exactamente en Guemore, pero sí. Correcto. Sí, y en cuanto a Mazahua es cazador de venados, de acuerdo a lo que me comentaba el cronista municipal Alberto Ramírez, que fue mi alumno en la secundaria y el que me comentó, estuve haciendo una maqueta para una escultura que se iba a hacer acá en Jocotitlán, en lo que iba a ser una glorieta. Sí. Pero desafortunadamente en lugar de glorieta se les ocurrió hacer un puente, entonces tengo la plaga, la maqueta, me llevé doscientas barras de plastilina y no sé en qué momento voy a realizarla en un espacio de acá, porque es importante, está planeada para que esté armónicamente planteada y vista desde cualquier ángulo, ya sea desde un helicóptero que ande volando o una pequeña hormiga que esté mirando en la escultura. Maestro, es un placer siempre platicar con usted, ya me ilustró igual que a nuestro público acerca de Jocotitlán. Estamos viendo al mismo tiempo un recorrido por su vasta obra. Si a mí me interesa alguna obra del maestro Jorge Monroy Martínez, ¿la puedo admirar y tratar aquí en su taller estudio? Sí, sí se puede mirar y si a alguien le gusta comprarla, bueno, pues dependiendo de las posibilidades que tenga, pues inclusive la gente que es muy conocida para mí, que no tiene recursos, digamos. Yo me acuerdo de un maestro que me decía, ese vitro mosaico que hiciste y se me gusta muchísimo, pero vale 500 pesos. Si yo te pago los 500 pesos, me quedo sin dinero, ¿cómo le puedo hacer? Le digo, mire maestro, me puede dar 50 pesos a la quincena. Dice, sí, bueno, pues hacemos un contrato privado y me va pagando y terminando se la lleva. Y de esa manera hubo maestros que se llevaron hasta cuatro o cinco cuadros cuando daba clases en secundario o algunos de mis exalumnos o gente así. Qué bonito. Yo quiero pedir un aplauso porque esto es la primera vez en tantos años de trayectoria que lo escucho y le quiero decir que esté en vida, hermano, en vida. Entonces ya estaré yo viendo su obra, que conozco algunas cosas y pues también de ahorre poquito, aunque se tarde 10 añitos, ¿se puede? Sí, sí, también se puede. Sí, también se puede. ¡Otro aplauso! Maestro, dígame dónde está ubicado su taller estudio. Estamos viendo que está a punto de ser inaugurado. Ojalá y nos invite para venir a cubrir este evento. ¿Ya tienen el nombre, no tienen el nombre o prefiere reservárselo? No, pues simplemente les diré que la inauguración ya la hice con las tres primeras paredes bajitas que se realizaron y un pedacito pequeño de piso y yo ya hice la inauguración empezando a pintar ahí mismo. Entonces ya estaba la inauguración, ya está. ¿Desde cuándo? Entonces pueden venir cuando quieran, pueden decir todavía la falta, pues sí, pero ese trabajo yo pienso que en vida no lo voy a terminar, ¿sí? Hasta donde llegue, ahí llegaré. Es que es demasiado extenso lo que tengo pensado. De hecho, toda la obra que tengo planteada para el exterior son más de 150 metros cuadrados de mural escultórico y es un homenaje a la misma agricultura, a la actividad que se realiza aquí en el campo y muy especialmente un homenaje muy particular al maíz. Se dice que sin maíz no hay país y de alguna manera el maíz ha sido uno de los soportes. He realizado muchas obras precisamente de la serie homenaje al maíz. Entonces quiero manejar precisamente esa temática. Ya tengo, pues ya planeadas casi los primeros 100 metros, pero me faltan todavía muchos. Falta lo pictórico, falta lo que quiero plasmar en el mosaico, o sea que todos, sí, y con el tiempo, o sea la idea no es que sea el mejor espacio de Joco, ni del Estado, ni de México, sino en el futuro llegue a ser uno de los espacios más importantes del mundo. Y que en este espacio yo pueda tener obra de varias partes del mundo por intercambio con compañeros que están trabajando también dentro de las artes plásticas. Ahorita solamente tengo de un país que es Venezuela. Un compañero de Venezuela lanzó una convocatoria internacional con la temática del autorretrato. Bueno, yo mandé mi autorretrato y de allá me mandaron otro autorretrato, entonces es la primera obra que es de Venezuela. ¿Intercambiado? Sí, sí, por medio del intercambio y de esa manera que hizo, quiero hacer este, pues tener obra de varios compañeros de varias partes. Ahorita tengo de algunos de mis maestros, de algunos de mis compañeros que se dedican a la plástica. ¿De algunos alumnos? De algunos alumnos también. Muy particularmente, ahorita quiero me soñar a un maestro que falleció el 7 de septiembre de 2015, que fue el maestro José Luis Franco Arias. Fue mi primer maestro de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Con él tuve la oportunidad de convivir la mitad de la vida que él tuvo y conoció mi obra como unos cinco o seis años antes de que me conociera a mí como su alumno. Y antes de fallecer, todavía llegó aquí y para llevar a la parte de arriba del museo todavía no había escaleras, ni tampoco había escalones y entonces solamente había unos polines. En esos momentos le dije, maestro, anda usted ya mal, este no va a poder subir y me acuerdo que de como hijos de la fregada, no. Yo subo y subió gateando. Cuando subió la parte de arriba, sucedió una cosa rara. Le digo, ¿cómo se ve todo desde aquí? Dice, se ve a todo dar. Dice, te felicito por lo que has hecho. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonitas palabras, maestro! ¿Usted es millenial? ¿Tiene tiempo el maestro Jorge Monroy Martínez de estar con redes sociales, de tener una página? No, yo no he intentado tener nada de eso precisamente por seguridad, para estar tranquilo, para poder trabajar y estar creando, porque si estoy atendiendo a público, estoy con otro tipo de cosas, siento que pierdo tiempo. Y solamente nos tocó tener una soda a vida. Entonces, a veces, si la quiero aprovechar en esto. Y entonces, yo siempre he dicho que cada obra la hago con la misma conciencia, como si fuera a ser la última. Maestro, es un placer, hay tanto que platicar con usted. Me decía que tiene la obra de intercambio, ¿la tiene en este momento aquí? Sí, sí la tengo. Vamos a hacer una cosa. Entonces, en unos momentitos más, grabaremos esa obra y seguiremos viendo parte de lo que es su gran legado, ¿le parece? Por mi parte, yo agradecidísimo de parte de nuestro México Espectacular TV, de su servidor y amigo, de su ex alumno y de todos y cada uno de los integrantes de mi staff, tanto técnico como en sociedad con Mexicanísima Televisión. Yo quiero pedir un aplauso, porque yo siempre he dicho que en vida, hermano, en vida, honor a quien honor merece. Dios lo bendiga, lo cuide y lo proteja siempre. Y gracias por ser como es. Vamos a un brevísimo corte y regresamos. Continuamos. Les presenté al maestro Jorge Monroy Martínez. ¡Vámonos! Sí. La que siempre canta, la que está de fiesta. Ay, tierra mexicana, quiero verte alegre, quiero verte en calma. Ay, de mi tierra bella, la que me llenó de inspiración, aún vive y sueña. Bonita, bonita Tu esencia no es de afligida, bien lo sé Tu temple es de aquel guerrero Que inspiró Hernán Cortés Aunque el tiempo no sea buen Aunque la lumbre se apague Aunque tu alma esté deshecha Tu espíritu es indomable Ay, de mi tierra azteca La que siempre canta La que está de fiesta Ay, tierra mexicana Quiero verte alegre Quiero verte en calma Ay, de mi tierra bella La que me llenó de inspiración Aún vive y sueña Quiero verte en calma Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.